Dennis, bueno, Griselda llega a tu vida, te cambia, estuviste con Sofía Vergara, seguro la tenés en Instagram, en WhatsApp, cambió completamente tu vida, ¿cierto? Todo. Griselda lo cambió todo, porque hasta ese momento, Griselda es lo más grande que he hecho. Entonces, para mí, el ser incluido en una producción como esa, trabajar con personas como Sofía Vergara y otros actores colombianos tan conocidos, que curiosamente yo en la sala de mi casa, con mi abuela, mi mamá, mis hermanas, veía novelas con esos actores. Y luego estar ahí, y somos colegas. Entonces, para mí eso era, que no me lo podía creer. Yo me acuerdo una vez, yo le hice una llamada a mi mamá, y entonces, estábamos en el centro, yo no podía hablar, nada más le hice así. Y entonces, porque era tanta la emoción de saber de que para mí, ese sueño que parecía tan lejano, finalmente era una realidad. Entonces, para mí, y yo todos mis logros siempre los comparto primero con mi mamá, porque mi mamá es mi pilar, es la persona que ha estado ahí, y sigue estando ahí. ¿Y en tu vida privada, o sea, en tu vida personal, en el amor? Es que, yo creo mucho esto de que puedes ser afortunado en algunas cosas, y a lo mejor no tan afortunado. No puedes tenerlo todo, quizás. Entonces, estoy soltero, entonces, pero yo creo que uno siempre, yo siempre estoy abierto, yo nunca me cierro el amor, nunca me, en ninguna, en ninguna manifestación. Yo siempre, ya sea, este, amor de pareja, de amistad, yo siempre estoy abierto al amor, porque yo amo el amor. Entonces, yo soy una persona que, que, que funciono desde el amor. Para mí, eso es la base de todo, pero ahorita estamos solos. ¿Qué tiene que tener una persona para conquistarte? Tiene que, le tiene que apasionar algo. Es que para mí eso es, más allá de lo físico, que alguien tenga una pasión, para mí eso es tan contagioso, y me llena de admiración. Para mí, si yo no admiro a una persona, yo no puedo como que considerar a alguien pareja, o para una posible pareja, si no admiro a la persona. ¿Quieres hijos, familia? Sí. ¿Cuántos hijos querés? Como yo vengo de una familia enorme. Sí, como ese primo nos dice. Sí. Yo creo, mínimo tres. Mínimo tres, porque no, no me gustaría un hijo único, porque yo creo que, no, no sé, no, hijo, no. No, pero mínimo tres. Y teniendo ahora una vida tan feliz, exitosa, ¿qué le podrías decir a los hondureños que quizás no creen o piensan de que por el hecho de su nacionalidad, lo que mencionábamos, no pueden lograr sus cosas? Entonces, ¿qué le dirías a esos hondureños? Yo creo que gracias a Dios, el mundo empieza a abrirse mucho más, empieza a ser más, más inclusivo. Entonces, yo creo que esas cosas que antes nos dividían, comienzan a unirnos. Y esas cosas que antes a lo mejor podrían ser un obstáculo en tu vida, como tu nacionalidad, tu color de piel, lo que sea, empieza a ser ahora un poder. Pero tienes que verlo así. Muchísimas gracias por abrirte así con nosotros, por conocerte y te deseamos lo mejor. Y esperamos esa primicia cuando tengas un nuevo... Claro que sí. ¿Ok? Para mí esto ha sido importante y la invitación también es para que sean lo más genuinos que puedan, que luchen por sus sueños. Yo creo que es tan importante, no importa donde usted venga. Yo creo que hoy en día existen las herramientas para que uno, si lo quieres, puedas en realidad luchar por lo que quieres, que es importante, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Denis. Esto fue Entre Tú y Yo con Denis Mencina.